Continuamos en resumen matinal, miren para mí es un honor y un motivo de esperanza que gente como la que vamos a entrevistar aspiren a posiciones electivas para aportar, porque este país señores, más que gente que gaste, lo que necesita gente que aporte. Con nosotros hoy Chanel Mateo Rosa Chupani, aspirante a diputado por la circuncisión número uno del partido de la liberación dominicana. Buenos días, muy buenos días, un placer estar contigo Juan, con Miguel. Chanel, ¿por qué aspirar a diputado por el partido de la liberación dominicana? Mira Juan, es una pregunta que a mí me la hacen frecuentemente, tú sabes que he pasado toda mi vida prácticamente en el sector público, yo he trabajado o no he trabajado en otros sitios que no sea en el estado dominicano, siempre la parte ejecutiva, ustedes saben, diferentes posiciones, sobre todo toda mi vida en el sector salud, y yo consideré ahora, porque nosotros frecuentemente, digo nosotros, la sociedad dominicana se queja de la composición del Congreso Nacional, ahora pensábamos que iba a haber un cambio en esas, en las cámaras, pero no ha sido así, entonces yo creo que gente que uno pueda, que uno pueda aportar, y yo creo que las áreas que yo tengo de pertiz, que son salud, seguridad social, yo creo que son todavía áreas que tienen importantes retos legislativos, y básicamente a mí me mueve eso, la posibilidad que uno tiene de aportar en esos temas, en otros temas, desde el punto de vista legislativo, ya no solamente en la parte ejecutiva, sino también en la formulación de leyes, en la representación de la, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas de la circunscripción 1 del Instituto Nacional, y también en la fiscalización, que yo creo que son los temas olvidados, sobre todo estos últimos dos, los temas olvidados de los congresistas en los últimos años de nuestro país, entonces básicamente eso. Que es el rol fundamental del Congreso, fiscalizar. Fiscalizar, así es. En ese aspecto, Chanel, la gente te ha conocido, diríamos, en los últimos 10 años, pero tú tienes un ejercicio muy dilatado, sobre todo en la parte gerencial, en el área de salud, tú estuviste pues en Senasa, con un gran desempeño, ya te mandaron al... Al Servicio Nacional de Salud. Sí, al fogón, y ahí pues tuviste también un desempeño de, diríamos, de compartir con los médicos, y entender sus necesidades y hasta sus situaciones personales. Así es. En este momento, pues, hay una situación que, aunque los médicos no están tan expresivos en el asunto de las huelgas, pero hay cosas que uno creía que no se habían dado, no superaba porque no se habían dado. Sí. Son cuestiones elementales que se están dando, por ejemplo, su registro en muertes, en algunas cuestiones. Ayer mismo, el periódico Hoy traía una información de que un documento de salud pública habla de más de 150 muertos por dengue, mientras tanto el registro oficial habla de 21. ¿Qué tú piensas que debe hacer un legislador en ese aspecto? Mira, Miguel, ese tema que tú has tocado es un tema crítico, fundamental. Porque no solamente en este caso, mira, las estadísticas en salud, como en otras áreas del Estado de mi caso, son fundamentales, son importantísimas, porque te sirven a ti para establecer políticas públicas, porque si tú no tienes clara lo que está pasando en el territorio, tú no puedes establecer políticas públicas, sobre todo en la parte preventiva, en salud. Y no es la primera denuncia. Ustedes recuerdan que hace algún tiempo hubo una denuncia de un programa de investigación en el hospital materno infantil de Los Minas, San Lorenzo de Los Minas, y aunque después, posteriormente, se descubrió que había acontecido en el mes de febrero, y la denuncia fue en mayo, una cantidad importante de muertes neonatales, niños y niñas neonatales, muertes neonatales, también fue importante el hecho de que la denuncia partió de esos médicos que se lo obligaban a falsificar y a esconder la información. Entonces, eso es crítico, eso es grave. La información que tú hablas ayer, ya se había comentado en ese tenor, el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública está reportando menos casos de dengue que lo que ha ocurrido. Se habla de 30, ese informe habla de 30 mil casos de dengue que hay en el país, sería la cantidad más alta en toda la historia de que se tiene registro, y estamos hablando de 150 y pico de muertos también, contrario a 21 que se han reportado. Sin embargo, Chanel, el presidente en la semanal del mes de octubre, le dijo que engañarse y que eso era inhumano y que además eso que el gobierno de él no incurría en eso. Y que además estaba controlado. Que estaba controlado. Y fíjate que dos días después de eso convocó una reunión extraordinaria de emergencia con el sector salud, usted recuerda, pues comenzaron en las redes, lamentablemente murieron niños de clase media alta, de profesionales de la salud, y eso también provoca, ustedes saben, lamentablemente provoca más opiniones sobre todo en las redes sociales, y eso obligó a una convocatoria de emergencia. Pero hay otro caso también, el caso del cólera en Barahona. Señores, los médicos de Barahona tienen meses denunciando que hay casos de cólera, y el sector salud, el ministro, específicamente ha negado esos casos. Sin embargo, resultó que hay 13 personas fallecidas. Entonces, ahí que entra un rol fundamental del legislador, que es la fiscalización. O sea, el Congreso debería llamar al ministro y pedir explicación de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahora mismo, yo te voy a decir una cosa, yo aún ha sido lector de los boletines pediológicos, pero ya yo tengo un par de meses que ni siquiera lo veo, porque si no, reflejan la realidad de lo que está pasando en el sector salud. Y lamentablemente, esconder eso no tiene sentido, porque como te decía anteriormente, eso sirve para formular políticas de salud, sirve para informar a la población, para que la gente también tome. Porque si tú dices que hay menos casos de dengue, ¿qué hace la población? Baja la guardia en cuanto a la medida de... No es que se alarme a la gente, pero... Pero es preferible alarmarlo a que mueran. A que la gente no... Exacto. O que se enferme. Y te voy a decir algo. Esta semana, la semana pasada, nosotros hemos tratado de hacer una campaña, y así la estamos haciendo. Todo el mundo también aporte algo a la población. Las campañas políticas también pueden ser un excelente canal para tú hacer aporte colectivo. Y nosotros hemos estado en diferentes barrios de la circuncrición. Hemos estado con una jornada donde distribuimos cloro en cada uno de los hogares, hacemos fumigación y distribuimos material, donde alertamos a la gente sobre las medidas preventivas del dengue. Y la... Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un El Manguito, en el 30 de mayo, en el kilómetro 7, mañana vamos a estar en el kilómetro 8 y medio, y en Honduras. Luego va a pasar a otros barrios de la circuncrición. Y la gente lo que nos dice, ustedes son los primeros que llegan, por aquí no ha venido nadie. Chanel, cuando vemos tu trabajo, fuiste bueno como director del Senasa, bueno como director del Servicio Nacional de Salud, y tuviste una parte clave de la salud de la República Dominicana, que fue en medio de la pandemia. Comparado... Ahí entra la parte afectiva. Fíjate que la pregunta es un juicio de valor. Chanel, comparado el trabajo de la pandemia en principio, que fue excelente el manejo, a todo lo que ha ocurrido después, ¿podemos decir que hay una inercia en el sector salud de la República Dominicana en la actualidad? Mira lo que ha pasado, Juan. Nosotros nos correspondió, a pesar que el presidente dice, habla de otra cosa, pero a nosotros nos correspondió lo peor de la pandemia. Que era el inicio. Que fuera el inicio, porque no había, primero, muchos rumores, ustedes recuerdan, de que no había vacunas, no había, había un decreimiento importante de la población. Señores, nosotros llevábamos camas a hospitales para fortalecer la dotación de camas, y la gente salía a la calle a quemar gomas, porque decían, no, aquí no traigan camas, aquí no vamos a tener COVID. Boca Chica, por ejemplo. La primera fue Boca Chica, comenzamos por ahí, donde políticos de la oposición en ese momento decían que no, que esa era una estrategia electoral del partido, que no, aquí no iba a llegar el COVID. Y yo recuerdo en el sur del país, diferente en Santiago, prácticamente en todo el país, o sea, había, ya a partir de agosto, cuando se asume el nuevo gobierno, ya había mayor conciencia del COVID, de lo que estaba pasando, que era una realidad. Fueron, posteriormente, se midieron la vacuna, y eso facilitó la, ahora bien, el sector salud, como tú señalas, una vez pasada la emergencia COVID, y que dejó de ser una pandemia, se ha enfrentado entonces a los problemas tradicionales del sector, problemas estructurales, y yo creo que ha habido un problema para este gobierno importante, que no solamente pasa en salud, sino en diferentes áreas. ¿Cuál es el problema? Que hay, la diferencia que hay entre las expectativas que se crearon y la realidad. Ustedes recuerdan que muchos de los funcionarios que están ahora mismo en el sector salud, están, cuando estaban en la oposición, prácticamente resolvían todos los problemas en las redes sociales, o en los medios de comunicación. Eran opinadores. Claro, y ahora se encuentra con una realidad que te dice a ti, en el sector salud hay intereses, tú tienes que trabajar con 8, 10, 12 gremios de enfermería, de laboratoria, de colegio médico dominicano, tú tienes que trabajar con un tema, fíjate que el presidente de la República ha hablado de diferentes oportunidades de la falda de recursos que hay para el sector salud. Nosotros tenemos los presupuestos más bajos en América Latina, en el sector salud, después de Guatemala y Haití. Entonces, yo creo que no ha habido, no se preparó el gobierno, sus funcionarios, sus técnicos, además de que barrieron prácticamente con técnicos que tenían años, que precedían incluso a los gobiernos del PLD, que tenían la experiencia, la expertise, barrieron con esos técnicos, gente nueva que ha llegado al sector no han tenido una respuesta adecuada para diferentes temas. Ustedes ya ven el tema de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, y se ha caído en la ingenuidad, yo digo, de culpar anteriores gestiones de cosas que prácticamente están ocurriendo ahora, o sea, yo creo, mira, yo le voy a decir a ustedes, se lo digo a mi hijo televidente, yo creo que un funcionario debe ser sincero, a mí me funciona muchísimo eso, Miguel, a mí me funciona muchísimo, ser honesto, no esconder la cosa, yo recuerdo que a mí una vez me fueron a hacer una entrevista sobre el primer nivel de atención, atención primaria en el Instituto Nacional, y cuando me dijeron el diagnóstico, la persona que me estaba entrevistando, yo dije, no, es peor de ahí. Entonces, yo le pasé a explicar porque era peor, porque yo no podía esconder una realidad, o sea, nosotros no invertimos, los gobiernos no invierten en el tema de atención primaria, invierten en hospital, etcétera, tiene una visión hospitalocéntrica, como se le llama, hay un aspecto, hay un aspecto, en lo personal, yo diría, además trasciende a lo que yo entiendo, porque creo que es una afectación a la sociedad, tú dirigiste Senasa, hay una decisión, la ley que creó, pues el sistema nacional, 8701, pues tienes unos mandatos muy claros, con referencia, por ejemplo, a Senasa, que es el seguro estatal, y bueno, en ese aspecto, ya ha habido sentencia, ha habido ya decisiones definitorias, en tanto y cuanto, todos los empleados del Estado Dominicano, deberían, empezando por el presidente, yo diría, tener ya el seguro social de Senasa, sin embargo, pasaron, y yo supongo que tú peleaste, aunque callado, pasaron los 8 años del presidente Medina, no se dio cumplimiento a ese mandato, ya van 3 y algo de este gobierno, y tampoco se ha dado mandato, y organismos que deberían hacer cumplir ese mandato, ¿cómo repercutiría, es la pregunta, ¿cómo repercutiría en los asegurados que desde el presidente hasta el barrendero de una escuela pública, estén sustentados en el seguro de salud? Yo creo que fortalecería enormemente la ARS Senasa, que yo creo que es importante, tú señalas, hay dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y una del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, donde envían, ratifican, exacto, ratifican que tal como dice la ley, es constitucional que los empleados públicos hacen a Senasa, hay una gran parte, bueno, primero, hay que decir algo, o sea, y ahí es una, a mí me dicen, no, no comente eso, pero yo creo que sí, que os voy a comentarlo, a mí me parece injusto, no me parece equitativo, que por ejemplo el Congreso de la República apruebe una ley donde dice a los demás ciudadanos, ustedes van a este sistema de seguridad social con estas condiciones, y sin embargo, para los legisladores tienen un sistema totalmente contrario, o sea, mucho más beneficioso, entonces yo creo que no, yo creo que eso es inequitativo, yo creo que el hecho, todo el mundo, los ciudadanos deberían estar en la, en un mismo sistema, en un mismo sistema, Juan, porque mira, aquí tenemos un sistema, por ejemplo, de pensiones para, legisladores, legisladores, tribunal constitucional, la junta central electoral, cámara de cuentas, etc., entonces son sistemas privilegiados, contrario a nosotros, por ejemplo, yo pasé 40 años en el Estado Dominicano, y cuando yo voy a reclamar mi pensión, mi pensión es 31 mil pesos, entonces, no se corresponde, claro, y sin embargo, yo en el Congreso, tú te pasas dos periodos, un periodo, si tú tienes más de 60 años, por ejemplo, y tú sales con un 80% de tu sueldo, pensionado, entonces hay un tema de inequidad, y yo creo que eso es importante, porque esta sociedad tiene que ser más equitativa, tenemos que ser para pedirle, también, mira, nosotros no vamos, el presidente lo está anunciando, sutilmente, y no tan sutilmente, el próximo, si él gana, la elección es próxima, el próximo Congreso va a tener que discutir una reforma fiscal, y para tú convencer a la población dominicana, porque el mismo PRM se cuidó mucho de ese tema, y alertó a la gente de que no hacía falta una reforma fiscal, sino que lo que había que combatir la elevación, que lo que había que combatir el gasto, el eficitizar el gasto, exacto, el endeudamiento, etcétera, etcétera, ayer el presidente dijo algo, que un poco se contradice, porque el presidente atribuye el endeudamiento actual que ha sido bestial en estos tres años a la pandemia, y efectivamente, eso se corresponde en el año 2020, en el año 21, pero ya a partir del año 21 no se justifica por la pandemia, ahora, a los políticos dominicanos les cuesta mucho ser honestos y decir, miren señores, aquí nos endeudamos, porque nosotros tenemos una presión tributaria que es muy baja, o sea, lo gastamos más que lo que recaudamos, entonces, un 3% de déficit hay que buscarlo en el mercado, y no, no, nada, no tiene nada que ver como se decía anteriormente con cursión, con ineficiencia, etc., sino que es un tema del gasto estructural, de estructura de gasto dominicano, entonces, yo creo que sí, Miguel, yo creo que eso fortalece a Senasa, pero yo, a mí me preocupa algo de Senasa, y es que, ¿cuál es la ventaja de Senasa respecto a una ARS privada? Mira, la ventaja, y eso yo siempre lo tuve claro, la ventaja de Senasa es que Senasa no distribuye dividendos en accionistas porque no tiene. Su lema es muy claro, ¿no? Ajá, exacto, nuestra ganancia es su salud. Sí, el que hizo eso plasmó prácticamente la razón de ser. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una ganancia, ¿qué es lo que tú haces? Tú inviertes en tus afiliados a aquellas cosas que el sistema no protege, no tiene cobertura, y tú dices, una persona que está ingresada en cualquier centro de salud y la cuenta le hizo 200 mil pesos pero el seguro nada más le cobre 100 mil, vamos a cubrir 100 mil pesos más. Y esa persona tú le proteges el gasto, le proteges su salud, etcétera. Entonces esa es la ventaja, ese es el agregado porque si no pasa eso entonces no tiene sentido Senasa. Chanel, hablando de Senasa es obligatorio prácticamente la reforma de la ley 87-01. ¿Cuál es la visión de Chanel en torno a esto? Porque la ley hablaba de una revisión a 10 años y vamos por 20 años y no se ha hecho nada y hay una queja en el sistema de salud. ¿Cuál es la visión y cuáles son los puntos fundamentales? Es interesante pregunta, mira nosotros ahora mismo hay dos proyectos o anteproyectos de modificación de la ley de la historia social. Ustedes saben que hay uno en el Congreso que está apoderado una comisión bicameral está apoderada de esa modificación. Esa comisión bicameral rendió un informe pero ese informe no satisface a los diferentes sectores porque tiene mucho de populismo yo diría en el sentido de que estableces aspectos que no establece el financiamiento entonces eso hay que ser muy responsable en ese tema. Por otro lado en el CES en el Consejo Económico y Social el Presidente de la República que se reunió por mandato del Presidente de la República nosotros participamos en ese proceso ahí se discutió también una segunda una modificación esa modificación se le pasó al Presidente de la República y eso no ha ido al Congreso esperamos que la próxima legislatura vaya al Congreso por lo tanto a grandes rasgos esa propuesta que se consensuó ahí que tiene bueno hubo consenso y hubo disenso mira aquí hay varios temas y a grandes rasgos se lo digo aquí hay un tema crítico es el tema de las pensiones porque es un tema crítico primero porque las pensiones ya van a ser en el 2030 van a comenzar a ser evacuadas en grandes cantidades y hay un tema que los estudios que se han hecho tanto internacionales como nacionales dicen que lo que tú vas a recibir de tu pensión es alrededor de un 25 o un 30% de tu salario es decir si tú ganas 10 mil pesos tú vas a recibir 2.500 pesos de pensión o 3 mil pesos de pensión unos asalariados que el promedio está por debajo de 25 mil pesos en su totalidad entonces tú vas a recibir en qué sé yo 5 mil pesos de pensión eso no va a ni para salir eso va a traer un problema incluso yo vi a Andy Dabajer esta semana la semana pasada que hablaba que eso puede crear un tema de ingobernabilidad entonces yo creo que eso hay que buscarlo en solución buscarle solución en qué sentido en que la gente pueda recibir una pensión más alta pero también hay una serie de personas que sería lo correcto sea devolverle su dinero ¿por qué devolverle su dinero? porque esas personas ya no pueden acumular para una pensión esas personas no tienen la posibilidad de ingresar de nuevo al mercado laboral entonces yo creo que esas personas puedan resolver problemas qué sé yo hasta poniendo un negocio porque eso hoy es lo que pasa ese dinero que está ahí se le va a devolver con esa persona mujer se le va a devolver a sus familiares entonces no esas personas en muchos casos están llenos de deuda que pueden solvertar con esa pensión y yo creo que por ahí va el tema de reforma además en América Latina en los últimos tiempos los países están migrando a un sistema mixto sí exactamente que fue el primer planteamiento que se hizo aquí Juan en el año 96 el PLA y su planteamiento de un sistema mixto multipilar como le llaman donde la capitalización individual fuera un pilar más pero que hubiera hubiera un pilar solidario que garantizara una pensión más o menos decente y de ahí en adelante de acuerdo a lo que tú aportaras tuviera la posibilidad de tener una pensión mucho más alta eso es un tema crítico en el tema de salud también tenemos hay algunos aspectos de salud que no se resuelven y yo se lo digo claro por ejemplo la principal que es miren señores nosotros tenemos un problema crítico aquí en el área de salud que no es nuevo que es un problema tradicional y es que el gasto de bolsillo es decir lo que yo gasto a pesar de tener un seguro de salud lo que yo gasto en mi bolsillo es alto pero es 67% de lo que yo gasto en salud en gasto de bolsillo de salud en medicamentos entonces no tenemos ahí un tema serio cuando cuando Chanel la misma ley indica que se te debe cubrir un 80% de los medicamentos y te dan 8 mil pesos de 8 mil pesos exactamente entonces hay un tema ahí y tú lo compruebas ustedes lo comprueban señores cuando tú vas a los barrios tú sabes cuál es la principal demanda de la gente una receta que el médico me indicó una receta y yo no tengo que comprarla porque además hay mucha gente gente pobre gente de clase media baja etcétera yo vi por ejemplo una persona ayer antes de ayer que le indicaron un procedimiento que cuesta 400 mil pesos esa persona vive en un barrio no tiene manera de solventar eso no hay forma de solventar eso no hay forma de solventar eso el otro día vi un médico del Robert y Cabral que le indicó un procedimiento un medicamento de última generación a una a una persona a un niño y cuando me escribieron por las redes sociales yo busco el medicamento y ese medicamento cuesta alrededor de 12 millones de pesos o sea es un tema es un tema entonces tú le creas también un tramo porque la persona dice bueno mi niña se va a morir por un tema de dinero entonces yo creo que es un tema que hay que buscarle urgente solución de la forma que sea y hay un sinnúmero también de ustedes saben que el sistema de salud ha ido avanzando como nueva tecnología que está excluida ahora mismo la seguridad social yo creo que es importante hacer una una revisión del catálogo de prestación de actualizarlo de forma tal que esas tecnologías que se incorporan en los últimos años puedan ser también cubiertos por la seguridad social no se cubre una cirugía laparoscópica así es no se cubre hay que rarte pero mira lo que yo hacía Juan S. Nasa porque yo no sé por qué pasa eso nosotros la cubríamos ¿sabe por qué? primero al usuario lo beneficia pero a la ARS también porque yo el ARS si no la cubría esa persona pasaba tres o cuatro días ingresado y era más costoso era un gasto pero claro y si la parocópica se iba al día siguiente para su casa y nosotros hicimos los estudios y era mucho más económico uno observa y tiene que ver con los intereses que se cruzan en el sector salud pero hay cosas muy prácticas como tú lo has lo has enunciado acá que solamente uno dice con un poco de voluntad política de los gobernantes se puede ensamblar con voluntad política hay también un tema de sensibilidad social o sea que te digo yo decía pero nosotros en vez de gastar que se yo 60 millones de pesos en publicidad gastemos 20 y el resto se lo devolvemos los afiliados en medicamentos en en porque es un drama eso es un drama que tú pagas un seguro y cuando tú llegas a ese seguro te dice a ti que no te cubre después tú tienes 5 años sin usarlo siquiera que no te cubre entonces eso hay que vivirlo día a día pero hay que vivirlo con sensibilidad y eso es importante desde el gobierno desde el estado tener sensibilidad social ¿sabes? y tener claro yo siempre lo decía que esa persona que llega a un hospital que llega al cenaza que llega a donde sea es el que te paga tu sueldo es tener eso claro señores eso es yo siempre dije cuando estaba en el servicio a los médicos a veces a algunos no les gustaba porque ellos decían una acusación que me hizo el colegio médico una vez yo le digo bendita acusación es que me acusaron de que yo estaba empoderando a los pacientes y que los pacientes se sentían con más derecho a exigirlo a exigirlo pero yo feliz yo estaba feliz porque eso de eso se trata o sea nosotros hemos tenido históricamente una visión asistencial del sector salud y olvidamos que no es asistencial que es un tema de derecho de la gente y que esa gente que llega ahí como yo siempre decía es el dueño del hospital es quien nos paga a todos nosotros el médico la enfermera el director del servicio y lo tratamos marginalmente y entonces yo creo que a la gente hay que empoderarla Chanel un mensaje a la población ¿por qué votar por Chanel en este proceso electoral de 2024 para que la gente vea y conozca de primera mano ¿qué propones? mira varias razones yo soy tímido hablando de mí mismo pero yo tengo una expertise como decía anteriormente una experiencia que puede servir de cualificar un poco el Congreso Nacional nosotros tenemos también proyectos propuestas importantes para mencionarte dos propuestas importantes rápidamente tenemos el tema de medicamentos de alto costo el programa de medicamentos de alto costo que debo decir que ese medicamento no tiene un marco legal ese medicamento depende bastante de la voluntad o no de quienes estén en el Ministerio de Salud Pública que gestiona eso entonces no lo estamos pensando como se ha hecho en otros países crear un fondo de medicamentos de alto costo a través de una ley que establezca el financiamiento establezca la cobertura de forma tal que no tengamos que discutir ya ese tema sino que la propia ley la propia legislación le diga a quienes gestionan el proyecto el sistema que es lo que deben hacer y hay un tema también importante que yo lo he comprobado esto que voy a decir lo he comprobado en la visita a diferentes barrios miren nosotros tenemos una cantidad importante de personas que no se incorporan al mercado laboral porque tienen que quedarse en la casa cuidando a una persona que tiene una discapacidad severa que tiene una enfermedad grave o que es envejeciente entonces nosotros estamos proponiendo la agregación de una ley de cuidados a esas personas en otros países también se le llama ley de cuidado al cuidador esas personas se desgastan esas personas no como le dije no se incorporan al mercado laboral entonces requieren la protección del estado dominicano a través de diferentes vías medicamentos incorporación con los programas sociales de forma tal que esa persona que está cuidando un familiar pueda también tener un respiro y pueda tener la posibilidad también de cuidar de recibir una recompensa de parte del estado dominicano para la y debo decir el gobierno dominicano lanzó hace algún tiempo un proyecto en ese sentido en ASO pero ese proyecto con muchas otras cosas se ha quedado en un piloto no avanzó le conozco la razón por la cual el estado de Massachusetts tiene eso de que si tú tienes una persona con algún nivel de incapacidad a ti se te paga se te paga y te ponen una persona también que te asista esa es más o menos la idea comenzar poco a poco nosotros tenemos restricciones presupuestarias pero comenzar yo he visitado lugares entonces señores la persona me dice a mí mira yo tengo dos años que no trabajo porque ya ya no no sabe mi mamá mi hija quien está encamada como se le llama tiene una discapacidad grave no puede moverse y tiene que cuidarla entonces hay que proteger a esa gente muchos temas con un personaje como Chanel Rosa Mateo lo dije bien Mateo Rosa Mateo Rosa Chupana es dirigente del partido de liberación dominicana aspirante a una diputación por la restriculación número uno ya en lo que resta de año no lo vamos a tener por acá pero yo pienso que a principio de año para darle calor y creo que estos temas son importantes que se pongan en la mesa de discusión porque todo no puede ser esta política o la nueva política encomillada que no habla de los temas de profundidad que afectan a la población así que agradecemos tu primera participación en el resumen matinal de muchas gracias Chanel y gracias a ustedes por estar con nosotros muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar con nosotros en la mesa y gracias a ustedes a ustedes y gracias a ustedes Gracias por ver el video.